Hola a todos, bienvenidos al tutorial de instalación de gambas, un entorno basado en basic, para ello vamos a proceder a la instalación, hay dos formas, mediante centro de software de ubuntu o mediante comando, yo en esta ocasión voy a elegir la opción mediante comando, para ello primero abrimos el terminal una vez abriendo el terminal, usamos el siguiente código, en la línea de comando, para descargar el archivo de gambas del repositorio pulsamos intro, introducimos la contraseña del administrador aceptamos la descarga del paquete de gambas, damos a intro una vez descargado, actualizamos los paquetes de nuestro sistema, mediante el siguiente código, la línea de comando pulsamos intro, este proceso tarda unos 10 minutos, así que cuando termine, seguimos con la instalación una vez que termine el proceso de actualización de los paquetes del sistema, vamos a comenzar con la instalación del paquete de gambas para ello introducimos en la línea de comando, el siguiente código pulsamos enter le damos a que si y esperamos que termine el proceso que durara aproximadamente 6 minutos una vez terminado tendremos ya gambas instalado en nuestro sistema bien, como podemos comprobar, el proceso de instalación del paquete ya ha terminado por lo cual ya tendremos instalado gambas en nuestro sistema para comprobarlo cerramos el terminal abrimos el dash de Ubuntu y podemos ver que tenemos gambas instalado a continuación vamos a ejecutar gambas bien, pues esta es la ventana de gambas en la que podemos ver las distintas opciones que tenemos un nuevo proyecto, abrir proyecto proyectos recientes ejemplos ya realizados que vienen con el programa información y salir bien, nosotros vamos a abrir un nuevo proyecto le damos el nuevo proyecto y aquí nos da la opción de elegir distintos tipos de proyectos esta es la aplicación gráfica la gráfica que está GT aplicación GTK aplicación de consola SDL y aplicación web nosotros vamos a usar una aplicación gráfica a iniciar una aplicación gráfica damos a siguiente aquí elegimos donde queramos guardar nuestro proyecto por ejemplo vamos a elegir escritorio elegimos escritorio siguiente introducimos el nombre de nuestro proyecto yo le voy a poner prueba y pulsamos ok ya tengo un proyecto creado con ese nombre prueba 1 y el proyecto se ha creado a continuación nos da una ventana de bienvenida y esta es la ventana principal del entorno canvas como podemos ver tenemos aquí el explorador del proyecto en donde está nuestro proyecto esto el menú el main si hacemos doble clic se nos abre el form el formulario donde vamos a usar todos los controles visuales herramientas visuales que están aquí a la derecha y la barra de propiedades de todos de esos controles que tenemos que hemos dicho antes bien, vamos a hacer un un proyecto nuevo, una prueba aquí está el editor de código de cada uno de los componentes, en este caso el editor de código del formulario principal nos volvemos a la forma visual y vamos a insertar un botón insertamos el botón lo agregamos y vamos a cambiar en las propiedades vamos a cambiar el nombre de botón le vamos a poner botón 12 puse un center y ahora vamos a cambiar el texto vamos a la propiedad texto y ponemos aceptar como podéis ver en el botón visual cambia el texto que había puesto y ahora ponen a aceptar bien vamos a hacer ahora hacemos doble clic sobre el botón y nos vamos al editor de código de ese comando de ese botón y vamos a poner que vamos a hacer que cuando hagamos clic muestra un mensaje de información para ello escribimos lo siguiente ya tenemos el código del botón puesto nos vamos al formulario y ejecutamos el proyecto nos sale el botón pulsamos y aquí nos sale el mensaje de información hola mundo bueno como podéis comprobar es un entorno bastante fácil de entender intuitivo muy visual y creo que que es una buena manera de programar de forma gratuita así que yo he dado los primeros pasos espero que os haya gustado el programa y que os involucréis en su programación esto es todo por mi parte muchas gracias y espero que lo uséis hasta luego un saludo ¡Gracias! Gracias.